Hoy me encontré con ganas inmensas de verte De abrazarte, de mirarte Baby, tú tienes algo Que a mí me atrapa, que a mí me mata Quieres que yo te lleve directo a mi cama Bajo la luna llena a hacer cositas malas Bailando eres caliente, lo noto en tu mirada Te comeré entera, te quitaré las ganas Hoy me encuentro con ganas inmensas de tenerte Cada vez que te veo pienso en cómo complacerte Imaginando una película de fantasía contigo Conmigo estar juntos es nuestro destino Me tienes mal, no sé cómo explicarte De mi mente te apodera llevándome un mundo aparte Donde tú eres la única que tiene el balance Tienes la habilidad de seguirme con romance Necesito que estés conmigo Llevando a tu lugar Donde hagamos de todo No sé que no te tienes De mi mente te apoderas Este en otro momento Ya no habrá más espera No sé que no te tienes De mi mente te apoderas Este en otro momento Ya no habrá más espera Quieres que yo te lleve directo a mi cama Bajo la luna llena a hacer cositas malas Bailando eres caliente Lo noto en tu mirada Te comeré entera Te quitaré las ganas Quiero que estés conmigo a todas horas Déjate complacer Pásame una ocasión a solo mil horas Necesitamos pararte Es un buen momento Cada vez que te veo Controlar mis pensamientos Tenerte cerca Ese es el procedimiento Si notas que te gusto Eso también lo siento De mi mente te apodera No quiero que pase el tiempo Quiero que estemos juntos Y disfrutemos del momento Hoy me encontré Con ganas inmensas de verte De abrazarte De mirarte Baby Tú tienes algo Que a mí me atrapa Que a mí me mata Quieres que yo te lleve Directo a mi cama Bajo la luna llena A hacer cositas malas Bailando Bailando eres caliente Lo noto en tu mirada Te comeré entera Te quitaré las ganas Abrazarte Y día No dijo E día Vamos